Hasta la Comisión Permanente de los Derechos Humanos llegó el líder comunitario Mayagna de Bonanza, Pedro Jacob, a denunciar que las comunidades de esa localidad están siendo amenazadas de muerte por colonos y que algunos han tenido que abandonar sus hogares para evitar ser asesinados. Nosotros como pueblo o como territorio, que se conforman 22 comunidades, estamos amenazados todo el tiempo. Ahora nuestros comunitarios no pueden salir en sus parcelas a buscar sus cultivos, a ir a hacer la actividad de guiricería que es la actividad primordial, actividad económica principal de las comunidades. Entonces estamos bastante preocupados en ese aspecto. No tenemos, queremos hacerlo de manera pública, todos estos problemas que se dan para que todo mundo sepamos. Realmente en el municipio no hay instituciones de estos tipos de instituciones de derechos humanos para poner denuncias. Sin embargo, nosotros tenemos que viajar desde la lejanía hasta acá, hasta Managua, para venir a interponer denuncias de esos casos que están pasando. Entonces nosotros queríamos expresar nuestra preocupación y que este problema no es solamente un territorio, sino sin números de territorios indígenas que vivimos en la costa atlántica, estamos padeciendo la misma situación. Sin embargo, los líderes no han venido a exponer sus casos en las instancias correspondientes. Hoy, como territorio, estamos acá exponiendo pues esta nuestra situación para que el gobierno tome carta en el asunto. Por su parte, Carla Sequeira de la CPDH afirma que han recibido dichas denuncias. Hemos hecho las investigaciones pertinentes y estamos en mira de continuar realizando las investigaciones en el lugar, en sitio, en el lugar. Nosotros como CPDH el año pasado, y ahora lo vamos a volver a hacer, hemos hecho una carta tanto al ejército para determinar si existía algún tipo de movimiento dentro del sector, porque en ese momento estaban señalando los afectados de que allí había personas del ejército y que al fin y al cabo no habían hecho nada. Actualmente nosotros vamos a hacer exactamente las mismas gestiones. Noticias 12, Darlen Tellez.